aquí, amén. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí y digan gloria a Dios? Y Él es un Dios de maravillas, Él es un Dios de señales y prodigios, amén. Aleluya, vamos a la Palabra de Dios, abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 10 como subtítulo dice amonestación contra la idolatría, póngase de pie por favor ¿Tienen Biblia no? Aleluya, los que no visitan trate de conseguirse su Biblia ya, cómprese su Biblia para que usted la lea, la Biblia es la Palabra de Dios y Jesús dijo no solamente de pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Aleluya, la Palabra de Dios es el pan espiritual, alimento para nuestra alma, bendito sea Dios. Hay mucha gente que se alimentan muy bien pero alimentan la carne, Aleluya. Ya hay que alimentar el alma también, así como es bueno alimentar nuestra carne, hay que alimentar también nuestra alma y como alimentamos el alma, con la Palabra de Dios. ¿Me está escuchando o no? Es el alimento para vida eterna, bendito sea Dios. Este Primera de Corintios capítulo 10 versos 1, levante su mano, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Y la roca era Cristo, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el disierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor como también, alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Levante su mano. Díe juntos conmigo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ten misericordia de mí y ten misericordia de la gente que está acá. Mira, Señor, mucha gente ha venido hoy día a tu casa a oración. Y gracias, bendito Padre, por traer las almas. Gracias, Señor Dios mío. Mi alma se regocija en ti, Señor. Oro, bendito Padre. Ayúdame a predicar tu palabra. Utiliza mis labios, mi boca, mi lengua y salva las almas, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Hato y reprendo al diablo. Echo fuera los demonios. Echo fuera Satanás. En el nombre de Jesús. Salga, diablo. Sal, demonio. Sal, pito maligno. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, sientes. Aleluya. ¿Cuánta gente ha venido enferma? Levante su mano. ¿Hay enfermo, no? No hay enfermo, no. ¿Quién está enfermo? Levante su mano. El que ha venido con alguna dolencia en su cuerpo. Levante, levante su mano. Ya, ahí están los enfermos. Aleluya. Hay una cantidad regular de enfermos. Ya, usted que está enfermo, no se preocupe. Baje la mano ya. Después de predicar la palabra de Dios, vamos a hacer una oración especial por todos los que están enfermos. Y vamos a orar gratuitamente. Ya, sin acepción de personas. Aquí se ora por todos. Sin acepción de personas. Y lo lindo que la oración es gratuitamente. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Cristo. Usted no tiene que pagar nada. Porque escrito está en la palabra. Dios dice, de gracia recibiste, es dar de. De gracia. Sino que el diablo en su desesperación a la gente le da un falso mensaje. Diciéndole, no vayas a la iglesia. Apenas de gostar a cosecha. Porque ahí te sacan la plata. Ahí cobran. Para orarte te cobran. El pastor cobra para hacerte una oración. ¿Han escuchado que eso hablan? ¿Y quién habla por la boca de esa gente? El diablo. Para engañar, para que la gente no venga a este lugar. Quiero decirle que las cosas de Dios. Gloria al Señor. Son gratuitas. Porque Cristo Jesús ya pagó el precio. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Si no tenga la vida eterna. Y Jesús dijo, de gracia recibiste, es dar de. De gracia. Ahora en el día usted por todo tiene que pagar. Si quiere agua usted tiene que pagar. Si uno. Y si no paga le cortan. Si quiere luz, también tiene que pagar. Si quiere internet, tiene que pagar. Y por todo se paga. Pero la salvación. Linda, preciosa. Usted no tiene que pagar nada. Porque Cristo Jesús ya pagó el precio. En una cruz derramando sangre. Bendito sea Dios quien vive. Y a su nombre. Me está escuchando. La salvación es gratuita. Solamente usted tiene que venir a Cristo. Amén. Ahora su Biblia en San Juan. Vamos a la palabra de San Juan capítulo 1. Para que usted vea. Que la salvación es gratuita. Y la salvación es tres. A través de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Levanten su mano. ¿Quieres ser salvos? Sí. Escucha aquí la palabra de Dios. San Juan capítulo 1. Versos. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Porque Él es la luz. Escuche. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Si usted quiere ser hijo de Dios. Lo puede hacer. ¿Qué tiene que ser? Recibir a Jesús como su único Salvador. ¿Me entienden? ¿Usted quiere ser un hijo de Dios? Una hija de Dios. Hágalo. ¿Qué debe hacer? Acepte a Cristo como su único Salvador. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Sino de Dios. De Dios. Otro pasaje. Abra su Biblia. Timoteo. Primero de Timoteo capítulo 2. Aleluya. Bendito sea Dios. Primero de Timoteo capítulo 2. Verso 5. ¿Qué dice? ¿Por qué hay un solo Dios y un solo Mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador apóstol. Digo la verdad en Cristo. No miento. Maestro de los gentiles y en la fe y en la verdad. Bendito sea Dios. ¿Quién dio su vida por nosotros? Jesucristo. No dio su vida a Pedro, ni Pablo, ni Juan. No dio su vida a María. El católico busca la salvación a través de María. Está equivocado usted. María, gloria al Señor, no es el camino a la vida eterna. Aleluya. El camino a la vida eterna es Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Él murió por nosotros. Él murió por la humanidad. María no murió por la humanidad. El que murió por nosotros se llama Jesucristo. Conózcalo. Él es el camino al Padre. ¿Quién vive? Cristo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a San Juan ahora. Capítulo 14. Bendito sea Dios. Vamos a San Juan. Aquí a la gente se le habla la palabra de Dios. Y le enseñamos a escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. A ver qué dice acá San Juan, capítulo 14. En el versos 6. Escuche. Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea Dios. ¿Se da cuenta o no? Jesús bien claro dice. Yo soy el camino. Eso le dijo a la gente. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Vamos a Primera de Juan. Abra su Biblia. A ver qué dice acá la palabra de Dios en Primera de Juan. En el capítulo 2. Versos 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno tuviera pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo. A Él. Justo. ¿Quién es nuestro abogado? ¿Quién es el abogado? ¿Quién es nuestro abogado? Cristo Jesús. Y háblele fuerte. ¿Me entienden? Cristo Jesús es nuestro abogado. Para con el Padre. El católico tiene a María como abogada. Gloria a Jesús. Y María no es ninguna abogada. Gloria al Señor. Usted dice que María es una abogada. Usted está cayendo en idolatría. El abogado de los abogados se llama a Cristo Jesús. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo. Él. Justo. Y si hay algún pecador acá. Gloria al Señor. Quiero decirle que usted está lejos de Dios. Está destituido de la gracia de Dios. Y como usted puede acercarse a Dios. Si está en pecado. Acuda al abogado. ¿Cómo se llama el abogado? A Jesucristo. Él que va a abogar por nosotros. Él va a ir al Padre. Va a conversar con el Padre. Y va a pedir misericordia. Para que nosotros alcancemos misericordia. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. Y esta es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Sino también por los de todo el mundo. Bendito sea Dios. No solamente por la iglesia. Pentecostal la cosecha. Sino por toda la humanidad. Porque Dios murió por todos. O solamente murió por una parte nomás. Ah. El Señor Jesús murió por toda la humanidad. Porque Él no quiere que nadie se vaya a perder. Él quiere que toda la gente se salve. Pero para que la gente se salve. Tiene que venir a Cristo Jesús. Tiene que aceptarlo a Cristo como su Salvador. Vamos a Hechos capítulo 4. Aleluya. Hechos capítulo 4. Abra su Biblia. Bendito sea Dios. Aleluya. Versos 12. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro bajo. A ver. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado los hombres en quien podemos ser. Salvos. ¿Han escuchado o no? Escucha amigo católico. Cristo te ama. Aprende la verdad. En ninguno hoy. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado los hombres. En quien podemos ser. Salvos. No hay otro nombre. ¿A quién más vamos a acudir? Si no es a Jesús. ¿A quién más vamos a pedir misericordia? Si no es a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Si no que el diablo ha engañado a la gente. Para que caiga en la idolatría. En vez de acudir a Jesús. Van a otra cosa. ¿Quién vive? Y a su nombre. Salmo 121. Abra su Biblia. Salmo 121. Gloria al Señor. ¿Qué dice acá? Bendito sea Dios. No. Salmos capítulo 21. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y allá me equivoqué. Aleluya. El hombre falla. Aleluya. El que no se equivoca. ¿Quién es? Ah. Salmo 121. Salmo 121. Estaba ahí bien. Escucha acá. Salmo 121. Dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. David está orando acá. Y él dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Usted necesita ayuda. Busque a Dios para que Dios te ayude. ¿Me está escuchando? Hay mucha gente que pide ayuda al hombre. A veces va que le ayude la autoridad. Van que le ayuden los familiares. No haga eso. Ya. Usted necesita ayuda. Busque a Dios. Aleluya. Él te va a ayudar. ¿Quién vive? Dios. El salmista David dice. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él hizo los cielos. Él hizo la tierra. ¿Sí o no? Él es el Dios vivo. El Dios de Abraham de Isaac de Jacob. Él es el Dios que envía la lluvia temprana y tardía. Él es el que nos da de comer. Envía los alimentos para tener que comer. ¿Quién vive? Dios. Y Él es el que nos da la vida. Y Él tiene poder para quitarnos la vida cuando Él quiere. ¿Quién vive? Dios. Verso 3 dice. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu. Sombra tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. ¿Quién es el que nos guarda del mal? Dios. Aleluya. Por eso que a la persona que busca a Dios le va bien. ¿Sí o no? Le va bien. Al cristiano le va bien. ¿Me entienden? El Señor dice en su palabra que el justo nunca padecerá hambre. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Dios la cuida, Dios la bendice. Al que le va mal es al impío. Al que le va mal es a la persona que no busca a Dios. ¿Me está escuchando? No. Por eso usted que está aquí, comience a buscar a Dios. El Señor dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarlo en tanto que él está cercano. ¿Quién vive? Dios. Gracias a Dios que todavía la gracia de Dios está en la tierra. El brazo de Jehová no se ha cortado. Aleluya. Hay que buscar a Dios. Va a llegar un momento donde la gente va a querer buscar a Dios. Pero va a ser tarde. ¿Me entienden? Estamos tiempos finales. La venida del Señor está a las puertas. Aleluya. Escuche. Dice. ¿Dónde me quedé? En el verso 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Cuando usted sale, cuando usted entra. Dios te va a guardar. Desde ahora y para siempre. Pero póngase en las manos de Dios. Pequiam vive. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. ¿Se acuerdan? Vamos a Salmo 23. ¿Qué dice el salmista de Vicky? Salmo 23. Abra su Biblia. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Salmos 23. Gloria al Señor. ¿Encontraron? Dice. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque estás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mire el que tiene a Cristo. El cristiano no tiene temor a ningún mal. Bendito sea Dios quien vive. La gente tiene temor a las malas noticias. El cristiano no. El cristiano vive confiado como un león. ¿Por qué? Porque su confianza está en Dios. Y aquí dice la palabra Dios. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. ¿Quién vive? Usted sabe que Dios anda con el cristiano. El Señor dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Me está escuchando? Si usted lee la Biblia. Gloria al Señor. Usted va a encontrar que el pueblo de Israel. Andaba con Dios. Y Dios estaba con ellos. ¿Me entienden? De día el Señor los guiaba. Columna de nube. Y de noche les alumbraba con una columna de fuego. De día y de noche. Dios los guiaba. Bendito sea Dios. Dios estaba con ellos. Cuando no tuvieron que comer en el disierto. El Señor les dio maná de él. Del cielo. Les dio maná del cielo. Bendito sea Dios. En la mañana amanecía. Iban al campamento. Y encontraban maná amontonado sobre la paz de la tierra. Dice la Biblia que era como la semilla del culantro. Gloria al Señor. Pequeñito así como la semilla del culantro. Y la gente eso lo recogía. Para hacerse pan. Y comían. Bendito sea el Señor. Cuando no tuvieron agua. Para beber. Gloria a Jesús. Dios los dio agua. A beber de la roca. El Señor le dijo a Moisés. Agarra tu vara. Y háblele a la roca. Háblale. Y de la roca te va a dar agua. Y Moisés fue. Habló a la roca. Gloria al Señor. Y de la roca salió. Gloria al Señor. Agua. Un río de agua. Donde bebió. El pueblo de Israel. Y bebieron sus animales. Mira las maravillas que Dios hizo con ellos. Se da cuenta. ¿Quién vive? Ahora. Dios quisiera ser igualito. Y mucho más todavía. Porque el Señor dice. Que la gloria postreta a casa. Será mayor que la. Primera. Si Dios hizo con su pueblo de Israel. Ahora también debe hacerlo. Y lo puede hacer mucho mejor. Pero el problema. ¿Por qué no tantas maravillas vemos? Aleluya. Porque la gente se ha vuelto. Incrédula y perversa. No confía en Dios. La gente está inclinada al pecado. La gente vive en la ignorancia. Gloria a Jesús. Y eso nos impide. Ver la gloria de Dios. Pero Dios hace. Cosas maravillosas. En Sabogal. Gloria al Señor. Ha muerto una persona. Aleluya. No sé cuántas horas ha estado muerto. Un diácono. Que predica. Ya en José Sabogal. Se va a visitar a la familia. A darle el sentido. O pésame. Por la pérdida de su familiar. Llegó. Dice que les encontró ahí llorando. A la gente. Porque se había muerto su familiar. Aleluya. Y todo estaba arreglándose. Ya para. Hacer el velorio del cadáver. Y el hermano. Le ocurre. Le dice. Ustedes creen en Dios. Ustedes creen que Dios puede hacer milagro. No. Y los familiares dijeron. Sí. Sí creemos. Y si ustedes creen en Dios. Que Dios puede hacer milagro. Yo puedo orar por el muerto. Y Dios lo va a resucitar. Y la familia dijeron. Sí hermano. Creemos. Ore. Entonces vamos a orar. Y el hermano comenzó a orar. Para que el muerto resucite. Y comenzó a orar. A orar. Aleluya. Al principio. Dice. No había respuesta. Le puso la mano al muerto. Hermano. Dice. Mientras yo oraba. Yo sentí que. Más frío. Se volvió el cadáver. Ya un poco. Ya me rendía. Ya perdía la fe. Gloria al Señor. De repente. Dijo. ¿En qué horas me metí en compromiso? Voy a salir avergonzado de acá. Pero el Señor dice. Los que confían en Dios. Nunca serán avergonzados. Eso sepan. Siguió orando. Siguió orando. Y de repente. El muerto abrió sus ojos. Y se levantó. Aleluya. Y está vivo. Bendito sea. Dios. ¿Se da cuenta? Aleluya. Porque no servimos a un Dios muerto. Aquí servimos a un Dios vivo. A un Dios que escucha. A un Dios que dice. Clama a mí. Y yo te responderé. Para que usted sepa. Que usted no está en cualquier lugar. ¿Me entienden? Esta no es una iglesia más. Aquí en Cajamarca. Esta es la iglesia de Dios. Dios está aquí con nosotros. Esos milagros que Dios hace. Son las señales. Diciéndole a la gente. Esta es mi iglesia. Si usted quiere ser salvo. Ven acá para salvarte. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. ¿Me entienden? Entonces el pueblo de Israel. Él vía maravillas. Entonces les dio agua a beber. De la roca en el disierto. Bendito sea Dios. Después se cansaron de comer solamente maná. Y comenzaron a pedir. Querían comer carne. Maná, maná. Todos los días dijo. Queremos carne. Y Moisés oró a Dios. Y les dio. Dios le dio a comer carne. Carne. Bendito sea Dios. ¿Sabe por cuánto tiempo le dio comer carne? ¿Por cuánto tiempo le dio de comer carne? Por un mes entero. No por un día. Ni dos días. Moisés dijo. Se necesitaría muchas. Muchas reces. Para dar de comer a esta gente. Porque eran. Algo de seiscientas mil personas. Que va a alcanzar unas cuantas reces. Cuarenta, cincuenta, cien reces. Que iba a alcanzar. De repente para una vez. Pero para varios días. Aleluya. Entonces Moisés oró a Dios. Y como para Dios no hay nada imposible. Dios. Hizo que soplace un fuerte viento. Y en ese viento. Trajo cantidad de codornices. Gloria al Señor. Y la gente tuvo para comer carne en abundancia. Y por mucha carne que comieron. Atapó la nariz. Le salió. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Entonces Dios es un Dios que hace maravillas. Y aquí vamos a ver aquí. Escuche. Volvemos a. A primer de Corintios capítulo 10. Pero que pasaba con el pueblo de Israel. Así que veían las maravillas. Así que veían las señales. La gloria de Dios. Aleluya. Se olvidaban. Bendito sea Dios. Y después de un tiempo. Le daban las espaldas a Dios. Y así también pasa ahora. Ahora en el día. La gente viene acá. Recibe milagros. Señales. Prodigios. Aleluya. Están enfermos. Oramos. Se sanan. En ese momento se arrepienten. Después salen para afuera. Se olvidan. Y otra vez a vivir igualito que el mundo. Como si una persona que nunca hubiera conocido a Dios. El diablo trabaja así. Tenga cuidado usted que viene de este lugar. Amonestación contra la idolatría. Dice. Porque no quiero hermanos que ignoréis. Que vuestros padres todos tuvieron bajo la nube. Y todos pasaron. El mar. Usted sabe cuando. Israel huía de Egipto. Gloria al Señor Dios les hizo pasar por medio de él. Del mar rojo. Ya Moisés agarró con su vara. Golpeó las aguas. Y el mar se dividió en dos partes. Y ellos pasaron por tierra seca. Se abrió camino por dentro del mar. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? ¿Sabía usted eso o no? Aleluya. Eso es lo que Dios hizo. Ahora su Biblia. Léalo ya. Gloria al Señor. Entonces sigo acá. Dice. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál alimento les dije? Maná. Maná del cielo. Dios le dio de comer al pueblo de Israel. Durante cuarenta años. Bendito sea el Señor. Dice acá. Y todos bebieron de la misma habilidad espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era. Cristo. Cuando no tuvieron agua para beber. Dios le dio agua de la roca. ¿Me entienden? Salió agua de la peña. Pero esa roca. Ese cerro. ¿Quién era? Era Jesucristo. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre. Amén. Cuando usted algún día sueñe que está caminando sobre una roca. Ese es buen sueño. Es una bendición grande. Ya. Bendito sea Dios. Y si Dios quiere que nosotros. Fundemos nuestra casa sobre la. La roca. Y cuando nosotros estamos en la roca. Cuando oyemos su palabra. Y la guardamos. Abra su Biblia. Para que usted entienda. Bendito sea Dios. De repente. Gloria al Señor. Usted no ha sabido. Vamos con la palabra de Dios. San Mateo capítulo 7. Bendito sea el Señor. San Mateo capítulo 7. Verso 24. Los dos cimientos. Escuche. Aquí habla de la roca. Y de la arena. ¿Dónde ha fundado su casa? ¿Sobre la roca? ¿Sobre la arena? Aleluya. Escucha acá. Cualquiera pues que oye estas palabras. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Que edificó su casa. Sobre la roca. Cualquiera que oye estas palabras. ¿Cuál palabra? Lo que le estoy hablando. La palabra de Dios. La Biblia. Y las hace. El que oye y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? Es Cristo Jesús. O sea que cuando usted oye la palabra. Y lo hace. Usted está con Cristo. En otras palabras. Está con Dios. Está andando con Dios. Con Cristo Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Está escuchando. Pero escuche la palabra. Dios hágalo. Porque la gente oye la palabra. Y no lo hace. Escucha y no lo hace. No. Hay que escucharla. Y hay que hacerla. Bendito sea Dios. Dice acá. Descendió lluvia. Vinieron ríos. Soplaron vientos. Golpearon contra aquella casa. Y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Una casa sobre la roca no va a caer. Así venga la lluvia. Así venga las crecientas. Los ríos. Así sople fuertes vientos. Esa casa no se va a caer. Porque está en la roca. Por eso David dice. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahora escuchen. Ahora dice acá. Pero cualquiera que me oye estas palabras. Pero cualquiera que me oye estas palabras. Y no las hace. Hay gente que oye pero no obedece. Hay gente que escucha la palabra de Dios. Y no lo hace. Dice. Gloria al Señor. Es semejante a un hombre. Insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Ahí si está feo. Ahí si está triste. El que oye la palabra de Dios. Y no lo hace. Le compararé. Dice el Señor. A un hombre insensato. Que está construyendo su casa sobre. La arena. Y cuando alguien edifica una casa sobre la arena. ¿Hay seguridad? No. Ahí hay peligro. ¿Peligro de qué? Peligro de muerte. Cualquier esa casa. Cualquier momento la casa se va a caer. Y te va a matar. Bendito sea Dios que a mí ve. Por eso que la humanidad que no tiene a Cristo. No tiene seguridad. No tiene seguridad. Aleluya. ¿Por qué? ¿En dónde? Gloria al Señor. ¿Ha puesto el fundamento de su casa? Sobre la arena. Aleluya. Muchos se han casado. Y le va mal. Porque ¿dónde han puesto el fundamento de su matrimonio? En la arena. Va a venir el río. Va a venir el viento. Y te va a arrastrar todo. Y tu ruina va a ser bien grande. ¿Quién vive? En dónde has formado tu empresa. ¿Sobre la arena o sobre la roca? Sobre la arena. Por eso que se han destruido. Pon fundamento sobre la roca. ¿Quién vive? Haz su nombre. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia. Vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. Ya. La gente que está sin Dios viven arruinados. Lamentablemente viven arruinados así como usted lo escucha. Hay gente que tienen dinero. Pero el dinero no le hace feliz. Gente que tiene dinero pero no tienen paz en su hogar, en su familia. Lleno de problemas. Y hay gente que por estar lleno de problemas hasta piensan quitarse la vida. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero el que está con Cristo. Está feliz. Y está seguro. Y si llega a morir ese cristiano. Su alma va a la vida eterna. Al seno de Abraham. Se da cuenta que a mí ve. Y a su nombre. Y entonces Israel bebieron agua de la roca espiritual. Esa roca era Cristo. Ya. Gloria al Señor. Volvemos acá a Corintios. Seguimos meditando. Bendito sea Dios. Pero los demás de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el disierto. Bendito sea Dios. Escucha. ¿Y por qué murieron? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos. Codiciaron. ¿Por qué el pueblo de Israel, mucha gente quedó postrado en el disierto? Ahí murieron. Aleluya. Porque codiciaron cosas malas. Usted no codice lo malo. Ya. Gloria al Señor. Usted no peque. El pecado ofende a Dios. ¿Me entienden? El pecado. Amado hermano. Amada hermana. Amado visitante. Nos vuelve enemigos de Dios. El pecado. Atontece. El pecado te ciega. El pecado te corta la bendición de Dios. Y el pecado te lleva al infierno. ¿Quién vive? Pero ¿por qué la gente busca el pecado? Porque no conoce a Dios. ¿Me entienden? Son ignorantes a las cosas de Dios. Aleluya. Mira, escucha acá. Dice. Ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos con alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. ¿Cuántos murieron en un día? ¿Cuántos murieron en un día? 23 mil. ¿Y por qué? Porque pecaron contra Dios. ¿Qué cosa hicieron? Un becerro de oro. Ya. Se sacaron los arcillos de las orejas. Gloria al Señor. Trajeron joyas y lo dieron a Arón. Arón le metió esas cosas al fuego. Aleluya. Y de ahí sacaron un becerro de oro. Y el pueblo de Israel, dijeron, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Qué terrible. Bendito sea el Señor. Después de hacer esas cosas, el pueblo se levantó. Se pusieron a comer y a beber y se levantaron a jugar. Y después del fuego, ¿qué cosa vino? La fornicación. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Se da cuenta, ¿no? Hay que orar por Cajamarca. Que Dios tenga misericordia. Cajamarca es un pueblo idólatra. Un pueblo también que le gusta, gloria al Señor, jugar. Que le gusta la idolatría. Y tras de eso viene el adulterio, la fornicación. Ahora se están preparando para qué. Para celebrar la fiesta del carnaval. ¿Y qué hacen en esa fiesta? La gente come, bebe. Adoran ídolos. Gloria al Señor. Y se ponen, ¿qué cosa? A jugar. Bendito sea Dios. Es lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Me entienden? A la cuenta que ellos estaban ahí celebrando su carnaval. ¿Se da cuenta, no? Y eso es un pecado terrible ante la presencia de Dios. Aleluya. La misma palabra, carnaval. ¿Sabes qué quiere decir? Carne para el diablo. Sacrificio para el diablo. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Bendito. Usted que está aquí, haga un sacrificio para el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Pero no haga sacrificio para el diablo. Te vas a ir al infierno. Ahí murieron 123 mil. La gente se puso a comer y a beber y a jugar. Y eso es lo que hacen en el carnaval. Hasta se pintan. Gloria al Señor. Llevan agua, pintura para jugar y la gente juega ahí. Bendito sea Dios. Qué terrible. Pero ahí se mueven una legión de demonios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. Ya. Ahí el Señor los iba a quitar. La vida toditos. No iba a quedar nadie. Sino que sabes por qué no murieron. Porque Moisés, siervo de Dios, oró, pidió misericordia. Era ahora su Biblia. Vamos a Éxodo capítulo 32. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 32. Vamos con la Biblia. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Escucha acá. Un poquito más atrás. En el capítulo 31. En el verso 18 dice. Y dio a Moisés. Y dio a Moisés. Cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí. Dos tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Voy al capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron. Levántate, hace Dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos que le haya acontecido. Aleluya. ¿Quién vive? Moisés subió al monte Sinaí. ¿Para qué? Para recibir las dos tablas de la ley. Escritas con el dedo de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Y cuántos días duró Moisés en el monte Sinaí? Cuarenta días y cuarenta noches. Y el pueblo se quedó encargado. ¿Con quién? Con Aarón, hermano de Moisés. Pero lamentablemente Aarón no tenía la misma fe de su hermano. Bendito sea Dios. Y hay que aprender, imitar la fe de nuestro pastor. ¿Me está escuchando o no? Aarón no sabía imitar la fe de su hermano. No apareció cuarenta días y cuarenta noches. Aleluya. El pueblo comenzó a darle órdenes a Aarón. Y Aarón comenzó a obedecerle. El pueblo no puede ordenarle al pastor. El pastor es la autoridad en la iglesia para dar órdenes. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pero algunos pierden la autoridad. Hay pastores ahora en el día que tienen una iglesia y han perdido la autoridad. Ya no pueden gobernar la iglesia. El que gobierna la iglesia son los hermanos. Yo recuerdo en la iglesia de los nazarenos. De repente hay algún nazareno acá. No se vaya a ofender. En la iglesia de los nazareno. El pueblo es el que se pone y quita pastores. Si no están de acuerdo con un pastor, ellos se reúnen. Gloria al Señor. Y lo echan fuera ese pastor y se piden otro pastor. Y así no son las cosas de Dios. El que pone pastores es Dios. Y el pueblo dice en la Biblia, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por las almas. ¿Quién vive? Y ellos son los que han de dar cuenta un día. Así son las cosas. Aleluya. Acá el que gobierna es el pastor. Acá esta iglesia no gobierna ningún hermano. El que gobierna acá, primeramente es el pastor de pastores, que se llama Cristo Jesús. Y también tenemos un pastor que gobierna acá, que se llama Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Y hay que orar por nuestro pastor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Qué dijeron? No sabemos qué le haya pasado a Moisés. Mejores le dijo, haznos un Dios. Y Aarón se lo permitió. ¿Cómo se lo va a permitir? El pecado no se permite. El pecado se reprende. Aprenda eso usted, si usted quiere que le vaya bien. No permitas tampoco en tu casa pecado. ¿Quién es el que gobierna el hogar? El esposo. Y cuando algún hijo del diablo quiera meter el pecado en tu casa, no lo permitas. Repréndelo en el nombre de Jesús, dile arrepíntete. Y estas cosas no permito en mi casa. ¿Para qué? Para que Dios te cuide, para que Dios no te abandone. Si usted permite el pecado, en el momento que ni la piensas, Dios te abandona. Y te vas a hundir. ¿Quién vive? A su nombre. Escucha acá. Le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros. Porque a Ete Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, aparta los arcillos de oro que está en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráemelos. Aleluya. Un pecado trae a otro pecado. Aquí hay una cosa que usted de repente no ha meditado. Aleluya. Moisés no debía permitirle. Gloria al Señor, ¿qué cosa? Los aretes. Un pecado trae a otro pecado. De repente el hombre de Dios no sabía. No, este, Gloria al Señor. Aleluya. No se dio cuenta. Porque si usted lee la Biblia más atrás, cuando Dios le habló a Jacobo, y le dijo, prepárale al pueblo, aleluya, santifícalo, ¿qué cosa hizo Jacobo? Mandó que se pongan su vestidura limpia, que se laven su cuerpo. ¿Qué más le mandó? Que se saquen los arcillos de las orejas, porque iban a presentarse delante de Dios. De Dios. Los aretes es pecado. Ya. Usted que es una mujer, no pongas arete a tus orejas. Los aretes te va a llevar al infierno. ¿Me está escuchando? ¿Qué a mí ve? Antes que Dios te eche fuera, échale fuera a los aretes. Entonces, ¿me están entendiendo o no? Entonces, ahí estaba, traigan los arcillos, dijo, que hay en sus orejas. Bendito sea el Señor. Entonces, todo el pueblo apartó los arcillos de oro, que tenían en sus orejas, y los trajeron a Arón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces, dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bendito sea el Señor. Verso 6. Al día siguiente, madrugaron y ofrecieron holocausto, y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Está escuchando? Una vez que tuvieron el becerro de oro, ¿qué cosa hicieron? Fiesta. Hacieron comida, bebida, y el pueblo tempranito se levantó a comer y a beber, y se pusieron a jugar. ¡Qué terrible! Aleluya, ¡qué juego habrán jugado! Yo me imagino, igualito que llegaran a jugar en el carnaval, hombres y mujeres por ahí en el juego. Gloria, y hasta evangélicos, hasta pastores se meten ahí. Después otro día están predicando, que sinvergüenzas. ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! El cristiano verdadero no participa de esas cosas, porque esas cosas ya lo hemos dejado como basura. ¿Me está escuchando o no? Pero qué terrible, hasta las autoridades se corrompen, bebida. Aquí en Cajamarca tenemos un alcalde totalmente corrompido, y eso es lo que le gusta, en vez de trabajar, hacer alguna obra en beneficio de la población. Gloria al Señor, lo invita a la gente para hacer esas cosas. Para el aniversario de Cajamarca, ¿cómo subió al estrado? Borracho. Un alcalde borracho dando su discurso. Y eso ha dado la vuelta al mundo entero. ¡Qué terrible! ¿Quién vive? Y a la gente le gusta eso, más ya no haga obras, pero con tal que les apoyen la fiesta. Y qué alcalde, y qué buena gente. Qué buena gente te va a llevar al infierno, vas a ver. Si no te arrepientes. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Sigo leyendo. En el verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿dónde estaba Moisés? En el monte Sinaí con Dios, con Jehová. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo le Dios le miró al pueblo? ¿Qué vio Dios un pueblo? Un pueblo corrompido. Un pueblo corrupto. Usted que está aquí no se corrompa. Hermanos miembros, no te corrompas. Hermana miembra, no te corrompas. Colaborador, colaborador, no te corrompas. Diácono, no te corrompas. Hay diáconos que se corrompen también. Hacen igualito que el pueblo de Israel. Les gusta el juego. Aleluya. Eso no se hace. Ese es del mundo. Gloria a Dios quien vive. Y a su nombre. No se corrompas. No se corrompas los hermanos. El Señor nos ha llamado para ser un pueblo santo, nación santa. ¿Me entienden? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y cómo se llamó aquel que nos llamó? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Él dice, yo soy santo. Así como yo soy santo. Y sin santidad, nadie va al Señor. El pueblo de Dios que va a la vida eterna es un pueblo santo. Aleluya. Usted que quiere ir a la vida eterna, conviértase al Evangelio. Arrepiéntase de su pecado. Y santifíquese. El Señor dice, el que es santo, santifíquese, vas. El que es justo, justifíquese, vas. Y el que es limpio, ¿qué podemos decir? El limpio, hay que limpiarse más, porque en Cristo hay más. ¿Me está escuchando o no? Aleluya. Pero el que es mundano, ¿qué Señor dice? El que es del mundo. Ah. Al que le guste la inundicia, siga ahí en su pecado. Aleluya. El que no quiere salvarse, le gustan las cosas del mundo. El Señor no le obliga a que deje, sino que siga en su pecado. Bendito sea Dios, y aquí yo vengo pronto con mi galardón, para dar la recompensa a cada uno según sus obras. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor, no recuerdo en qué año. Gloria al Señor, en el Brasil aconteció algo terrible. Bendito sea Dios. Jugando carnaval. Y en el Brasil también juegan igualito que en Cajamarca. Cajamarca es conocido por su pecado. Sucio y asqueroso. Y cochino. Y en el Brasil igualito. Y en el Brasil, mira como el diablo engaña. Jugando carnaval, uno se veía disfrazado de qué. De Jesús. Y el otro se veía disfrazado de diablo. Aleluya. Aleluya. Y jugando ahí. Uno en el carnaval. Uno se veía disfrazado de diablo. Y el otro de Jesús. Aleluya. Y según este, cómo se llama. Lo que estaban haciendo es que lo agarró el diablo a Jesús. Y le estaba llevando arrastrado, no sé qué. Algo así. No tanto recuerdo. Aleluya. Y la gente le aplaudía, que se reía. Porque eso es lo que le gusta a la gente. Después pasó unas cuantas horas. Los que hicieron eso se murieron. ¿Qué pasó? Le cayó el juicio a Dios. Igualito que acá lo que dice la Biblia. Acá el pueblo de Israel estaba comiendo, bebiendo, jugando, divirtiéndose. No sabía que estaban al borde de la muerte. Lo que le esperaba la muerte. Y se murieron. Iba a quemar a todos. Sino que Moisés se postró, pidió misericordia. Lloró para que Dios no le quita la vida. Sino todos morían. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. Entonces, le dice acá. Entonces, Jehová dijo a Moisés. Anda, desciende. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová, Moisés. Y yo he visto este pueblo que por cierto es un pueblo de dura servicio. Ahora pues déjame que descienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. O sea que Dios se decidió destruirlo a todos. Déjame, le dijo que yo lo destruya. La paga del pecado es muerte. El pecado trae consecuencias. El pecado trae la muerte. El pecado te lleva al infierno. Dios se enojó, se ahiró y dijo. Déjame que descienda y lo destruya. Y lo dijo. Y de ti haré otra nación grande. Bendito sea Dios que a mí ve. Aleluya. Y a veces queremos ser más buenos que Dios. Ahí Moisés se pasó de bueno. Y yo le he dicho Señor hágase tu voluntad. ¿Quieres destruirlo? Destruirlo. Hay que orar pero no se ora por cualquier persona. Porque si se ora por cualquier persona. Le oras. Dios puede hacer el milagro. Pero después te va a traer consecuencias. Y Moisés se pasó de bueno. Yo digo que se pasó de bueno. Comenzó a orar. A decirle que no le quite. Que no lo destruya. Escuchen. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y dijo. Oh Jehová. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Porque han de hablar los egipcios diciendo. Para mal nos sacó. Para matarlos en los montes. Y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuelvete del ardor de tu ira. Y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Y por qué oró Moisés? Porque él miraba a quién. A los hombres. ¿Qué dirán los hombres? Y es otra de nuestros errores. Ese es otro. Gloria a Jesús. Del error que comete la persona. Hago esto porque si no. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá mi familia? No hay que preocuparse. Diga lo que diga la gente. No importa. Lo que hay que preocuparse y decir. ¿Qué dirá mi Dios? ¿Qué dirá Dios lo que estoy haciendo? Porque él me está mirando. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Pablo dijo. Trato de agradar a Dios. O a los hombres. Él oró así porque él. Se acordaba de los egipcios. Y decía. ¿Qué van a decir los egipcios? Digan lo que digan. Si yo no estoy haciendo la voluntad del hombre. Yo estoy haciendo la voluntad de. De Dios. Y oren por su dirigente. Oren por mí. Para tratar de hacer la voluntad de Dios. Y no mirar al hombre. Si no mirar a Dios. En el que nos da la vida. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Vuelvete del ardor de tu ira. Y arrepiéntete de este mal. Contra tu pueblo. Y arrepiéntete. Le dijo. Tremendo. ¿Sí o no? Estás pensando mal. Aleluya. Ya Dios dijo. ¿Está bien? Porque el Señor dice. Aquel que pide. Recibe. Ya está bien. ¿No quieres que la quite la vida? Ya. La dejó con vida. Y la dejó con vida. Pero si usted sigue leyendo. Gloria a Jesús. Ese le trajo mal a Moisés. Después el pueblo le hizo pecar a Moisés. Ya. Gloria al Señor. Y pecó Moisés contra Dios. Y por pecar contra Dios. Dios no le permitió de entrar en la tierra. En la tierra prometida. Y Dios le dijo. Tú no entrarás. Porque tú pecaste contra mí. ¿Y quién le hizo pecar? ¿Quién lo hizo pecar? El pueblo. El pueblo. Pero eso le pasó por estar orando por el desobediente. Aleluya. Por un desobediente no se ora. Se ora por aquella persona que está dispuesto a obedecer a Dios. Por aquella persona que quiere agradar a Dios. Por esa persona se ora. ¿Y cuántos quisieran hacer la voluntad de Dios? Levanten su mano. ¿Seguro? Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a Deuteronomio. Bendito sea el Señor. Ahora su Biblia. En Deuteronomio. A ver dónde vamos a leer. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. En Deuteronomio. Capítulo. ¿Nueve dieciocho? ¿Y a qué dice ahí nueve dieciocho? Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Vamos a. Ahí vamos a ver a nueve dieciocho. Deuteronomio nueve dieciocho. Este. Nueve. Nueve nueve. Escuche. Nueve nueve. Dice. Cuando yo subí al monte. Para recibir las tablas de piedra. Las tablas del pacto. Que Jehová hizo con vosotros. Y estuve. Entonces en el monte. Cuarenta días. Y cuarenta noches. Sin comer pan. Ni beber. Agua. Y me dijo Jehová. Y me dio Jehová. Las dos tablas de piedra. Escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito. Según todas las palabras que os. Hablo. Que os habló Jehová. En el monte. En medio del fuego. En el día de la. Asamblea. Bendito sea Dios. ¿Cuántos días estaba en el monte? Cuarenta días y cuarenta noches. Y estaba en ayuno. Sin comer. Ni beber. Agua. Ese es el ayudo. Cuando la persona. Aleluya. Ayuna. No se come. Ni se bebe agua. Hay algunos que ayunan. Bebiendo agua. Ese no es ayuno. El ayuno. Que yo conozco. Con la palabra Dios. Es un ayuno. Que no se come. Ni se bebe agua. Oiga. Este Moisés era tremendo. No bebió. Ni comió. Cuarenta días. Y cuarenta. Noches. Para recibir. Las tablas de la ley. Los diez mandamientos. Y que pasó. Cuando lo encontró. Al pueblo pecando. Se enojó. Agarró las tablas. Y lo. Lo pedreó. Lo rompió. Imagínate. Cuarenta días. Y cuarenta noches. Haciendo un sacrificio. En vano. En vano. Aleluya. Y nuestro trabajo. En el Señor. No es en vano. Pero quien le hizo. Cometer ese error. El pueblo. El pueblo. Quien vive. A su nombre. Yo le dije. A los hermanos. Que le iran. Cuántas. Veces. Ayuno. Moisés. Cuarenta días. Y cuarenta noches. Ah. Cuántos. Dicen cuatro. Levante su mano. Cuatro veces. Dicen. Y cuántos. Dicen dos veces. Levante su mano. Aleluya. Nada. Cuántos. Dicen tres veces. Levante su mano. La mayoría. Dice tres. Tres veces. Ayuno. Aleluya. Tres. No fue cuatro. Tres veces. La primera vez. Lo que estamos leyendo ahí. Después. Cuando. Llega. Rompe las tablas. Y Dios le dice. Que el pueblo va a ser destruido. Para que no le destruya. Ayuna. Otros. Cuarenta días. Y cuarenta noches. Aquí. Aleluya. En el verso. Dieciocho. Lo voy a leer. Desde el verso. Dieciséis. Y miré. He aquí. Habías. Pecado. Contra Jehová. Vuestro Dios. Os habéis. Hecho un becerro. De fundición. Apartaos. Apartándoos. Pronto. Del camino. De Jehová. Os había mandado. Entonces. Tomé. Las dos tablas. Y arrojé. De mis. Dos manos. Y las. Quebré. Delante. De vuestros. Ojos. Que cosa hizo. Con las tablas. Lo arrojó. Y los quebró. Y ahí estaban los mandamientos. Aleluya. Ahí está un error también. Que comete Moisés. No debía de hacerlo eso. No debía romperlo. Pero lo rompió. De repente. Dijo. Para qué sirve esto. Si el pueblo se ha descarriado. Bendito sea Dios. Que vive. Aleluya. Pero déjale. Si alguien quiere descarriarse. Que se descarriye. Pero usted no se descarriye. Porque la salvación es personal. ¿Me entienden? El alma que pecare. Esa morirá. ¿Quieres pecar? Usted. Peque. Pero yo no voy a pecar por eso. Alguien quiere corrompirse. Corrúmpete. Pero yo no voy a hacer eso. Aleluya. Porque yo amo a Dios. Que a mí ve. A su nombre. Bendito sea Dios. Entonces lo arrojó la tabla. Dice. Las quebré delante de vuestros ojos. Verso 18. Y me postré delante de Jehová como antes. Aleluya. Ahí está. Cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan. Ni bebí agua. A causa de todo vuestro pecado. Que habéis cometido. Haciendo el mal. Ante los ojos de Jehová. Para enojarlo. Porque temía a causa del furor. De la ira. Porque Jehová estaba enojado. Contra vosotros. Para destruirlos. Pero Jehová me escuchó. Aún esta vez. Entiende. Ayuno cuarenta días y cuarenta noches. Para que Dios perdone. Al pueblo. Y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Aleluya. Se da cuenta. La bendición. Lo que trae el ayuno. El poder del ayuno. Se da cuenta. Por esta iglesia. Desde el día que he comenzado. Ha comenzado con ayuno y oración. Y lo pido a los hermanos. Hermanos. En el Señor. No dejes de ayunar. Siempre permanece en el ayuno. El diablo no quiere que ayunemos. Ya. El diablo no gusta. Jesús dijo. Porque hay géneros. Que no sale. Si no con oración y. Ayuno. Hay hermanos que fallan. Porque dejan de ayunar. No. No se deja de ayunar. Los ayunos de la iglesia son miércoles. Viernes. Y domingos. Ya. Esos son los ayunos de la iglesia. Y a veces que Dios toque el corazón del pastor. Para anunciar. Como esta vez. Siete días de ayuno. A veces invoca. Quince días de ayuno. A veces un mes entero. Aunque no nos guste hermanos. Hay que esforzarse a ayunar. Porque en el ayuno. Usted. Está matando a su carne. La carne es lo que nos hace pecar. Y cuando usted ayuna. Usted mengue la carne. Y se fortalece en el. Espíritu. ¿Quién vive? Espíritu. ¿Y cuánto están haciendo los siete días de ayuno? Levanten su mano. Gracias a Dios. Por eso el diablo no gusta. Hasta católicos que están ayunando. Ya. Entonces. Ese fue el segundo. Ayuno que hizo. Cuarenta días y cuarenta. Noches. Hoy que tremenda fe. Rinciencito. Terminaba el ayuno. Y otra vez comienza a ayunar. Ya. Y el otro ayuno. ¿Cuándo fue? Ah. Porque Dios le dijo allá. Rompite las tablas de la ley. Ahora sí. Alístate todos. Dos tablas. Las primeras tablas. Lo dio Dios. Ahora ya no. Ya. Tienes que alistarlo. Lo dijo. Te alistas. Ah. Gloria al Señor. Ya no te voy a dar como al principio. Ahora sí tienes que trabajar. Prepararte dos tablas. Y subes otra vez al monte. Y ahí ayuno. Cuarenta días. Y cuarenta noches otra vez. En el versos. Capítulo 10. Verso 10. Dice acá. Lo voy a leer. A ver. Verso 10. 10. Capítulo 10. Verso 10. Y yo estuve en el monte. Con los primeros. Como los primeros días. Cuarenta días. Y cuarenta noches. Y Jehová también me escuchó. Esta vez. Y no. Quiso. Jehová. Destruirte. Que a mí ve. Y yo estuve en el monte. Como los primeros días. Cuarenta días. Y cuarenta. Noches. Y Jehová también me escuchó. Esta vez. Y no quiso Jehová. Destruirte. Y me dijo Jehová. Levántate. Anda. Para que marches delante del pueblo. Para que entren. Y posean la tierra. Que juré. A sus. Padres. Que les sabía de. De. Gloria al Señor. Y aquí dice. Lo repito. Yo estuve en el monte. Como los primeros. Días. Como los primeros días. Aquí ya no habla. Que no comió pan. Pero dice. Como los. Primeros días. Y como estaban los primeros días. Ayunándome. Cuarenta días. Y cuarenta. Noches. Entonces ayunó por. Tres oportunidades. Cuarenta días. Y cuarenta. Noches. Que a mí ve. Y a su nombre. Bendito sea Dios. Y yo lo perdono. Pero después. Le hizo pecar. Pues bendito sea Dios. Aleluya. Se da cuenta. No. No debía de. No debía hacer eso. Si o no. Debía decirle. Que Dios haga su voluntad. Y por eso. Que Moisés. No entró. En la tierra. Prometida. ¿De quién vive? Y a su nombre. Voy al verso. Al capítulo treinta y uno. Voy al capítulo treinta y uno. De Deuteronomio. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Encontraron. Dice. Josué es instalado como sucesor de Moisés. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo. Este día soy de edad. De ciento veintisiete años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto. Jehová me ha dicho. No pasarás este. Jordán. Aleluya. Y por qué no puso pasar el Jordán. Por el pecado. Porque pecó. Ya por eso yo le digo al pueblo. Dios no peque. Y ore por mí para no pecar. El pecado. No te va a dejar entrar a la vida eterna. Ya. Gloria a Jesús. Estaba escuchando a un predicador. Dice. Aleluya. Que el cristiano. Ya tenemos la salvación. Ya está bien. Cuando venimos a Cristo. Aceptamos a Jesús como el otro salvador. Tenemos la salvación gratuita. Pero esa salvación lo podemos perder. O no se puede perder la salvación. Tenemos la salvación. Pero esa salvación se puede perder. Y cuando la persona lo puede perder. Cuando peca. Pero ese predicador decía. No. Ya tiene la salvación. Ya esa salvación no la pierdes. Ya está salvo ya. Mentiroso. Aleluya. Está bien que tenemos la salvación. Jesús es nuestro salvador. Aleluya. Y cuando venimos a Cristo. Ya tenemos la salvación. Pero si nosotros nos descuidamos. Lo vamos a perder. ¿Quién vive? Cristo. Moisés. Él tenía la promesa de entrar con el pueblo. Pero no dentro. ¿Por qué? Porque pecó. A ver. Vamos a Números capítulo 20. Verso 12. Números capítulo 20. Verso 12. En Números 20. 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 Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice. Y Jehová. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón. Por cuanto no creíste en mí. Para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto no entrarás en esta congregación. Por tanto no entrarás en esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla. Por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Y él se santificó en ellos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Están escuchando o no? Ahí está. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo que pecó Moisés? El momento de sacar el agua de la roca. Gloria al Señor. Ahí él se enojó. Y se fue. Con enojo golpeó la roca. Para sacar agua para que bebiese el pueblo de Israel. El pueblo bebió agua de la roca. Pero ¿qué pasó? Bendito sea Dios. De salir agua salió. Pero pecó Moisés. Pecó. Que a mí ve. Bendito. Es que a Dios no se puede servir en enojo. Ya. Usted no se ha dado cuenta que a veces cuando usted hace las cosas renegando. Enojado. ¿Te ha ido bien o te ha ido mal? Te ha ido mal. Porque a Dios no le agrada. Y si quieres saber, hazlo. Haz las cosas renegando. Hace las cosas enojado. Te va a ir mal. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Bendito. No te va a salir bien. No te va a salir bien. Ya. Y aquí Moisés se enojó. Y enojado fue hacer la obra de Dios. Bendito sea Dios. Y Dios quería glorificarse grandemente en aquel momento. Delante de su pueblo. Pero no, pues. Moisés impió eso. Que a mí ve. Y a su nombre. Ya vuelvo a, para terminar. Vuelvo a dónde. A Corintios capítulo. Capítulo 10. Bendito sea el Señor. Entonces ya entendió ya. Dice. Ni seas idólatras como algunos de ellos según este escrito. ¿Qué cosa hicieron el pueblo? Un becerro de oro. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí está haciendo recordar el apóstol Pablo a los Corintios. Que cuidadito hagan eso. Ya. Y luego dice. Ni forniquemos como algunos de ellos. Fornicaron y cayeron en un día. Veintitrés mil personas. Aleluya. No solamente hicieron eso. Sino que también se levantaron a fornicar. Usted ha cuidado con la fornicación. Usted que es un joven. Una hermana joven. Usted que es un viudo. Un divorciado. Gloria al Señor. Antes de estar fornicando. Mejor es que se case. El matrimonio lo hizo Dios. Ya. Cuando usted se casa. Usted no está pecando. Usted está obedeciendo a. A Dios. ¿Me está escuchando o no? ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Dios. Abomina la fornicación. Acá el pueblo Dios fornicó. Y cayeron en un día. Veintitrés mil. La paga del pecado es muerte. Escucha acá. Dice. Ni tentemos al Señor. Como también algunos de ellos tentaron. Y perecieron por las. Serpientes. Otro pecado que cometió el pueblo Israel. Tentaron a Dios. No tiente a Dios usted ya. No tiente. Aleluya. No tiente también al pastor. No tiente a su dirigente. No se tienta. Porque algunos tientan. Y la tentación es del diablo. ¿Quién vive? A su nombre. Ni murmuréis. Otro pecado. La murmuración. Ni murmuréis. Como algunos de ellos murmuraron. Y perecieron por el. Destructor. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Y a cuánto les gusta murmurar? Levanten su mano. Nadie murmura. Ojalá que no. No murmuren. Aleluya. No hay que murmurar ya. No hay que murmurar. Dice. Ni murmuráis. Como algunos de ellos murmuraron. Y perecieron por el. Destructor. El pueblo de Israel. Murmuraron. En una oportunidad. Murmuraron de quién. De Moisés. ¿Y por qué causa murmuraron de Moisés? Por causa de su mujer. Tenía una mujer nacionalidad. Cusita. Aleluya. Y por esa causa murmuraron. Mira esa mujer que se ha llevado. Mira una mujer. Cusita. Y comenzaron a. Hablar mal. Y a pensar mal. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Ya. No murmuren. No murmuren de tu hermano. Ni de tu hermana. Algunos murmuran. Porque le ven flaco. Al otro murmuran. Porque le ven gordo. No se murmuran. Déjale. Así está bien. Así como está. Dios lo ha hecho así. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Aleluya. Dice. Y estas cosas les acontecieron. Como ejemplo. Y están escritas. Para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines del siglo. ¿Para qué se escribieron esas cosas que le aconteció a Israel? Para ejemplo. Para ejemplo de nosotros. Para ejemplo para usted. Y para mí. Para no hacer lo mismo. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Porque Dios es un Dios. Santo. Y Él habita en medio de su pueblo. El Señor dice que nosotros somos el templo del Dios. Viviente. Somos el templo del Dios viviente. Él está en nosotros. Por eso es que cuando oramos a Dios. Aleluya. Dios se manifiesta. Haciendo liberaciones. Milagros. Sanidades. Señales. Y prodigios. Este. El año pasado. En enero. Gloria al Señor. Se fueron tres hermanos. A predicar a Europa. Se fueron a. A Marruecos. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Aleluya. Se fueron tres. Y los hermanos. Ya por la mañana. Salieron por ahí. A caminar. A predicar el Evangelio de Cristo. Y dice que se acercaron. A una catedral. Gloria al Señor. Y ahí en la catedral había gente. Estaban haciendo su misa. Ahí estaba el cura. Y los hermanos se ponen al frente a mirar a una curiosidad. Y después sale. Gloria a Jesús. Un hombre. Porque no les gustó que le estén mirando. Y dijo. ¿Qué cosa hacen estos cuatro hombres acá? ¿Qué cosa quieren? ¿Me entiendes? Pero ellos no eran cuatro. Ellos serán. Tres. Y el hombre dijo. ¿Qué cosa hacen estos cuatro acá? Y el uno se regresa a mirar. ¿Quién está parado en tu lado? No. Solamente habían tres. Pero yo ya sé quién era el otro. ¿Quién era el otro? Dios. Porque dice que no estamos solos. ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. El cristiano no camina solo. Anda con Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y el impío tampoco no anda solo. El mundo tampoco no anda solo. ¿Con quién anda el mundo? Con el diablo. ¿Me está escuchando? Tampoco el mundo está solo. Camina con el diablo el mundo. El Señor dice. El mundo entero está bajo él. Maligno. ¿Quién vive? Dios. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Y el Señor Jesús dijo. Aleluya. Como conoceréis la verdad. Y la verdad os harán libres. Para terminar voy acá a San Marcos. San Marcos capítulo 16 versos 15. Ahora su Biblia. San Marcos capítulo 16 versos 15. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice acá la Palabra de Dios. Y les dijo. Y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura. Es lo que estoy haciendo. Predicando el Evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Más el que no creyera será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpientes. Y se bebiera y se bebiera cosa mortífera. No les hará daño sobre los enfermos. Pondrán sus manos y sanarán. Ese es el Evangelio. Jesús dijo. Vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Y el que no creyera será condenado. Va a haber bautismo. Ya lo sacaron la pancarta porque. Gloria al Señor. Ya las inscripciones se cerró el lunes. Va a haber bautismo el 25 de febrero. ¿Y quiénes se van a bautizar? Los que creyeron en el Evangelio. Y se van a bautizar para ser salvos. Y usted que todavía no se va a bautizar. Ore a Dios que no venga. Ore a Dios que Jesús no venga. Ya. Y si es posible ore para que Dios prepare otro bautismo. Para que usted se bautice para que se salve. El Señor dice. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Más el que no creyera será condenado. Luego dice. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ya. Es una señal. Una señal del Evangelio. Echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Pondrán la mano sobre los enfermos. Y los enfermos se sanarán. Ese es el Evangelio. Y usted. ¿A qué Evangelio ha creído? Algunos han creído un Evangelio solamente de palabras. Han creído un Evangelio solamente de bla, bla, bla. Y palabras puede hablarte cualquier persona. Palabras puede hablarte cualquier hombre. ¿Me entienden? No. El Señor Jesús mandó predicar un Evangelio con señales. Y una de esas señales es. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán la mano sobre los enfermos. Y los enfermos se sanarán. Y usted que ve esas señales. ¿Qué debe hacer? Arrepentirse. Porque Dios no hace las señales por hacerlo, no. Las señales es una señal para que usted sepa. ¿Dónde debe buscar a Dios para ser salvo? Y ahí congregate. Ahí busca a Dios. Ahí arrepiértete. Ya. Y usted que ve las señales. No te siendo a otra iglesia. ¿Para qué vas a otra iglesia? Por acá hay una mujer que viene acá. Después se va a otra iglesia. Y santo dice. Aleluya. Bendito sea Dios que a mí ve. Aleluya. Como el burro, como el caballo. Su mamá me dice. Diaco, no ore por mi hija. Viene acá a la iglesia. Dice después se va con otros pastores a otra iglesia. Aleluya. Bendito sea Dios. No conoce a Dios. No conoce a Dios. ¿Cómo voy a estar así? Aleluya. Como ovejas que no tiene dueño. Si usted ve milagros, ve señales y prodigios. Esas señales lo hace Dios. Y es una señal para que yo sepa dónde debo buscar a Dios. Entiende. ¿Para qué voy a estar de iglesia en iglesia? ¿Usted quiere ser salvo o usted quiere perderse? Aleluya. Iglesias donde no hay nada. Iglesias de falsos profetas. Iglesias mundanas. ¿Me está escuchando o no? ¿Y cómo te vas a salvar en una iglesia mundana? Congregas en una iglesia mundana. Pastor con toda congregación al infierno. Y acuérdate de lo que te digo. ¿Quién vive? Dios. Y a su nombre. Dios. Hay iglesias que hacen comida. ¿De dónde han aprendido? De los rebeldes de Israel. De los rebeldes de Israel. Hacieron comida cuando no estábamos eso. Y se sentaron a comer y a beber y a jugar. Hay iglesias que hacen eso. Hacen comida. Primero hacen el culto. Después dos, tres horas hacen el culto. Después a la comida. A la comelona. Y después al fútbol. A jugar deporte. Aleluya. Cualquier rato se va a abrir la tierra. Y les va a tragar vivos. Van a ascender al Seol. ¿Quién vive? Dios. ¿Usted está en una iglesia así? Arrepiéntase. Cristo le ama. Bendito sea el Señor. Que el Señor lo bendiga. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Levante su mano. Levante su mano. Dij juntos conmigo. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ten misericordia, Señor. Tenga piedad a Dios mío. Aleluya. 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 Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Señor Jesús. Misericordia. Señor Jesús. Tenga piedad. Tenga compasión. Dios mío. Oro, Señor. Para que tu palabra no regrese vacía. Sino que dé fruto a ciento, a sesenta, a treinta por uno. Glorifícate, Señor. Oro, Dios mío. Salva las almas, Padre. Bendito sea Dios. Sin ti no somos nada. Pero contigo somos más que vencedores. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Ya, escucharon la palabra, yo sí. Sin Dios no somos nada, 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 nada somos. Están entendiendo, no. Pero si tenemos a Cristo, somos más que vencedores. Aleluya. Y la salvación viene a través de Jesús. Dios, yo quiero hacer una oración muy especial para usted en esta mañana, para que usted acepte a Jesús como su único y bendito Salvador. El Señor dice, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, ¿cuántos quisieran recibir a Jesús en su corazón como su único Salvador? Levante su mano. ¿Cuántos quisieran aceptar a Cristo? Levante tu mano. Yo quiero orar por usted. Pero bien alto, levanta la mano. Algunos levantan medio a medias. No, usted quiere a Cristo. Dile, Señor, yo quiero a Jesús. Levante su mano bien alto, el que quiera repetirse. Dios le bendiga al amigo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aceptar a Cristo? Ya, abra sus ojos. Tú el que quiere aceptar a Cristo, venga acá, venga. Yo quiero hacer una oración por usted. Venga. Gloria al Señor. Quieren reconciliarse también, vengan. Vengan, vengan, no tengan miedo. Aleluya. ¿Para qué tienen miedo? Señor, corra acá adelante. Yo quiero hacer una oración por usted. Para que usted reciba a Jesús como su único y bendito Salvador. ¿Están entendiendo o no? Y qué lindo tener a Cristo. Él es el camino a la vida eterna. Él es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. En Él está la vida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pase, pase. Tú el que quiera arrepentirse, venga. No se vaya a regresar a su casa el día de hoy sin Cristo. Aleluya. Venga, acepta a Cristo. Y cuando regreses, te vas con Cristo Jesús en tu corazón. Aleluya. Para que usted no haya hecho pues un sacrificio en vano. Bendito sea Dios. Pasen, pasen. Gloria al Señor. Levanten su bato. Siguen pasando. Caminen, 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 caminen. Para acá hay espacio, ve. Aleluya. Pero no hay una colaboradora por ahí que ayude. No hay ninguna joven colaboradora. Ahí recién se mueven. Estas estatuas, oiga. Para eso está la colaboradora, pues para que ayude. Venga por acá. Me muevo a colaborar. Que a mí ve. Y tú. A su nombre. Aleluya. Esto parece un robot. Se mueven solamente cuando los programan. El robot es así, pues. Cuando le programan ahí se mueve. Si no, nada. No, pues tiene que moverse. Ya tienen que colaborar. Gloria al Señor. Pero es colaborador, pues. Su nombre le dice colaborador de la obra de Dios. Usted colabora en la obra de Dios. Amigo, amiga, pase más adelante. Venga para acá. Acá hay espacio. Ahí está colaborando. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Ya. Levanten su mano. Vamos a orar. Vamos a orar a la señora. Un día juntos conmigo. Señor Jesús. Ten misericordia. Perdóname mis pecados, mis ofensas, mis rebeliones. Señor Jesús. Límpiame. Lávame de mi pecado, de mi maldad. Yo reconozco que contra ti he pecado. Pero en esta hora me arrepiento. Señor Jesús. Y te acepto como mi único salvador de mi alma. Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y salva mi alma. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias a Dios. Siga adelante. Ya. Oren a Dios para que haya otro bautismo. Para que se bauticen ustedes. Que ya se arrepintieron. Ya. Al arrepentirse. Usted hará un paso muy importante a la vida eterna. Pero que le falta. Que le falta. El bautismo. Porque el Señor dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya. Oren a Dios. Bendito sea Dios. Oren a Dios. Ya. Para que haya otro bautismo. Y usted tenga misericordia. Y usted logre bautizarse. Pero usted tiene que tener ese anhelo. Si es posible. Desde ahora. Ya vayan preparándose. Vayan arreglando su vida. Están en convivencia. Vayan al alcalde. Cásense. Algunos han formado su hogar. Tienen su familia. Pero no son casados. Están en convivencia. Y la convivencia. Es pecado. Es la fornicación. Y a Dios no le agrada la fornicación. Por fornicarios. Mira. En un día cayeron 23 mil personas. Si usted está vivo. Está por la misericordia de Dios. Ya. Pues que estamos hoy en el tiempo de la gracia. Pero si estuviéramos en el tiempo de la ley. ¿Cuántos fornicarios murieron? Ya. Gloria a Dios que a mí ve. Sino que el fin de la ley es. Cristo. Y ahora estamos en el tiempo de la gracia. El Señor dice. Déjalos ahí. Que crezcan el trigo y la cizaña juntos. Ya. Déjala ahí crecer. Un día recogerán el trigo y mi granero. Y a la cizaña agarrarán en manojos. Y lo echarán a dónde. Al fuego. Pero si usted se arrepiente. Arregla su vida. Ya no va a ser cizaña. Sino va a ser trigo. Ya. Arreglen su vida. Cásense. Si usted es soltero. Viudo. Viuda. Bueno. Ahí no hay problema. Siga adelante. Ya. Entonces vayan orando. Cuando hay un próximo bautismo. Para que se bauticen. Dios tenga misericordia. De la humanidad. Y todavía pues. Haya un tiempo más. Para seguir predicando el evangelio. Lo mismo las hermanas. Ya. Anhele la bendición de Dios. ¿Me entiende? Anhele bautizarse. Ese debe ser el sentido del cristiano. El Señor Jesús dijo. De un bautismo. Tengo que ser bautizado. Y como mi angustio. Hasta que. Se cumpla. Y ya no lo invito. Para el bautismo. El 25 de febrero. Porque estamos a las puertas. A la cuenta. Quedan 15 días. Ya no se puede bautizar. Porque para bautizarse. Usted tiene que. Prepararse. Ya. Sigan viviendo. Sigan congregando. Ya. Gloria. Si yo trate de venir los lunes. Si es posible. Y también véngase los miércoles. Quiere venir también los domingos. Véngase. Aquí tenemos culto. Todos los días. Regresen a su lugar. Si están enfermos. Ya vamos a orar por ustedes. Dios está presente. Dios está presente. Todos alabemos. Todos alabemos. Su bendito nombre. Y es Jesús. Y quien cambió mi vida. Siéntese. Siéntese. Todos alabemos. Su bendito nombre. 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 Todos alabemos su bendito nombre Todos alabemos su bendito nombre Amén, Señor Jesús Cuantos escuchan el programa La Voz de Salvación Levante su mano Está escuchando la radio, ¿sí? ¿Y qué radio escucha? La cadena de radio Visión